La emérita estará acompañada de alguien muy especial.La reina Sofía, 84 años, abandona nuevamente España con la finalidad de pasar unos días con su familia griega para el segundo funeral de Constantino de Grecia, el evento que se enmarca a los 40 días de la muerte del hermano de la emérita. En esta oportunidad, la esposa del rey Juan Carlos irá acompañada de su hija, la infanta Elena. Todo está preparado para el segundo funeral del hermano de Doña Sofía, un momento en el que se ligan nuevamente las emociones para los Borbón. El acto será más íntimo y cerrado que el anterior sepelio y, aunque será organizado casi como un acto de estado, en esta ocasión no se espera las asistencias del rey Felipe y de la reina Leticia. Quien también estará junto a la reina Sofía será la princesa Irene, de quien casi nunca se separa. La infanta Elena, por su parte, volará el mismo viernes, según informaron fuentes, para estar allí con unas horas de antelación y poder asistir tranquila a la ceremonia. Se espera también la asistencia de la infanta Cristina, aunque no está confirmada. Cabe recordar que el primer sepelio de Constantino de Grecia tuvo lugar el 16 de enero, fecha en la que se reunieron en Atenas representantes de las Casas Reales Europeas. Fue allí cuando tuvimos una imagen más cohesionada de la familia real española al asistir al lugar la reina Sofía, el rey Felipe y las infantas Elena y Cristina y todos sus nietos. Incluso se dio la presencia del rey Juan Carlos quien no reside en España, y se encuentra alejado de la familia desde hace casi dos años. La única ausente fue la princesa Leonor, quien cumplía con sus compromisos. La princesa Leonor, quien cumplía con sus compromisos. La princesa Leonor, quien cumplía con sus compromisos. La princesa Leonor, quien cumplía con sus compromisos.